Hola gente del canal, no sé por qué no se escucha mi voz, acabo de subir un nuevo video, y es que fue algo que me empezó a decir maldito, la verdad tenía mucho lag. No sé por qué no se escucha mi voz, la escucha pero bajitita nomás, no se escucha el volumen del juego. No espero de subir un nuevo video porque esta la tablet se está en 10%, y no quiero que se baje la batería mientras pueda. lo mejor que voy a decir es que no se mostró mi voz porque no se mostró no, ¿qué pasó? bueno, yo no solo escuchaba el sonido del juego lo tuvieron y salió muy fuerte ahorita acabo de subir el video y ya cargó se escuchó fuerte cuando lo oí no sé si ahí se escuchara fuerte cuando usted lo vea pero no se escuchó fuerte, ahorita le acabo de bajar el volumen no estaba ardiendo no se escuchó fuerte no se escuchó fuerte cuando lo oí no se escuchó fuerte cuando lo oí